Jaime Munguía y Gennari Golovkin iban a protagonizar una gran pelea que podría robarse toda la atención de los fanáticos de por medio iba a haber un título mundial, muchísima atención y la posibilidad de superar en cuestión de ventas y demás la posible pelea de Canelo vs Billy Joe Sanders programada para mayo 5 todo eso quedó atrás, la gran pelea que esperábamos parece ser que ya no será un hecho ya que ambos tomaron caminos completamente diferentes cuando digo que el mexicano se durmió al lado del teléfono esperando la respuesta de Triple G es porque fue así hasta último momento Fernando Beltrán, CEO de Sanferbox, empresa que promueva al joven tijuanense expresó que estaban esperando una respuesta de Gennari Golovkin en el caso de que sea negativo buscarían pelear de igual manera en abril o mayo de este año ahora el plan B de Jaime Munguía es una pelea ante Kanati Islam, kazajo de 36 años con un récord un poco extraño pero de pegada fuerte hizo más de 15 peleas en República Dominicana, Colombia y Ecuador eso fue al principio de su carrera, hoy sostiene un récord de 27 victorias, 0 derrotas al igual que empates y 21 ganadas antes del límite, no ha tenido grandes rivales en frente durante ese lapso tiene dos rivales en común con Jaime, hablamos de Patrick Calotay y Brandon Cook la última pelea de Islam fue en octubre del año 2019 este oponente parece ser de riesgo pero es engañoso, no se enfrentó a nadie de renombre no disputó un título mundial, hizo dos peleas en peso medio y se canta listo para las grandes contiendas, con 36 años tendrá la oportunidad de enfrentar a Munguía quien llega con una mejor racha y un poquito mejor nada más su calidad de oposición no era lo que esperábamos pero bueno, todo se está encaminando para que finalmente se lleve a cabo en abril o mayo con sede en Estados Unidos por otra parte, Genari Golovkin buscará desafiar y unificar ante el super campeón mundial AMB de peso mediano el japonés Ryota Murata de darse este duelo sería en Japón, con posible sede en el Tokyo Dome mismo recinto que albergó la madre de las sorpresas en el boxeo claro, hablamos de Tyson vs Douglas en donde estuvieron presentes miles de almas para ver perder por primera vez y por knockout a Mike Tyson Golovkin a toda costa tendría una gran oportunidad enfrente, no solo de ganar en el caso de que se concentre, gane y unifique podría pelear con Canelo Álvarez en un futuro recordemos que el tapatío solamente le interesan los cinturones también si se llegara a dar retrasaría mucho los planes de Maravilla Martínez el argentino confesó que su mirada está puesta en el supuesto campeón más débil Murata el japonés Ryota Murata es considerado para muchos el campeón más débil de la categoría nunca se lo mencionan las peleas de interés solo vale lo que tiene en su poder muchos lo quieren enfrentar por su alta popularidad en su país y su cinturón no es porque tenga un buen estilo de boxeo atrae masas y multitudes y lo siguen mucha gente de su país a eso agreguemos que generará un gran interés y conociendo un poco el boxeo asiático sería una pelea completamente limpia de todo tipo de cláusulas y pactos en el supuesto caso de que se dé el pleito ante Triple G recién hice mención de que podía vender y mucho una pelea entre el kazajo y actual campeón mundial FIP de peso medio Gennari Golovkin y el joven mexicano Jaime Munguía en mayo si se daba para esa fecha estaríamos hablando de un duelo que arrasaría en ventas tenemos dos boxeadores que irán a la guerra tanto el campeón como el retador los dos son de estilo explosivo y querendones por parte del público azteca y latino no hubiera sido un gran negocio para Gennari Golovkin más bien para Jaime Munguía en el caso de que Munguía le gane a GGG y por así pensarlo por knockout por ejemplo sería el primero en detener al kazajo y el morbo de una posible pelea en un futuro ante Canelo Álvarez y entre dos mexicanos arriba del ring crecería aún más esos son los riesgos que Gennari Golovkin no quiere correr a estas alturas la posición de él está en hacer unas peleas comerciales vendibles es lógico, se encuentra en la etapa final de su carrera una trilogía ante Canelo Álvarez sería espectacular pero eso está un poco lejos de hacerse ahora bien, lo que me parece poco profesional es que Jaime cría la pelea sabe que este podría hacer su salto al estrellato y buscaría despejar toda duda Canati Slam no es un rival que mida donde está parado el de Tijuana es un oponente que tuvo una posición como lo dije un poco pobre y seguramente le dé 3 o 4 asaltos grandiosos y hasta ahí no más el duelo entre Munguía y Golovkin desde hace años que se viene murmurando desde el momento en el que se convirtió en campeón mundial super welter de la OMB más o menos esta pelea puede vender más que Canelo Sanders y Canelo Plant por supuesto, los estilos hacen peleas y sabemos que pese a que Canelo está dispuesto a salir a pelear al intercambio sus rivales se vuelven escurridizos porque piensan que de esa manera pueden frustrarlo o durar toda la pelea un plan que solo les funcionó a Mayweather y Lara por tal motivo Covalet Smith también lo hará Afni Shieldrim y los demás rivales buscan la distancia del juego de piernas aunque ese problema ya lo encontró Canelo y ahora sabe meterse en el juego de sus rivales en fin, sin mucho más que agregar me gustaría saber si les gustaría este año ver este morboso choque que cada día se está vendiendo más y generando más interés o creen que Jaime Munguía no está listo para una riña de este nivel los voy a estar leyendo